Sergio porta 4 años trabajando como coordinador esportivo al Poliesportivo Municipal de Abastos Hoy será el nuestro guía para las siguientes instalaciones Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, soy Sergio, coordinador deportivo de Abastos Y bienvenidos al complejo Lo que antes era el antiguo mercado de Abastos, que ahora es una instalación deportiva Y si me acompañáis vamos a verlo Esto es la recepción, digamos que tenemos aquí la entrada a la zona deportiva Y en nuestra... Allí en aquella zona tendríamos toda la zona cultural Que hay una biblioteca y una sala de exposiciones Y por aquí entraríamos a lo que sería el complejo deportivo en sí Allí tenemos el acceso a cafetería Yo soy de Almería, llevo 4 años aquí ya en Valencia trabajando Soy el coordinador deportivo, digamos el apoyo al equipo directivo En lo que sería toda la función de oferta deportiva, guía de grupo Trato con abonados y trabajadores Y bueno, pues llegué aquí al principio de monitor Al poco tiempo de ello ya me dio la oportunidad de saltar un poquito La empresa me supera con la que estoy Y de tanto estoy muy contento, muy a gusto Y la verdad es que el día a día aquí es muy interesante Porque este mercado ya fue en su día un mercado puntero Cuando lo era de alimentos y demás, tanto nacional como europeo Pero como instalación deportiva En su día tanto de la apertura en mayo de 2003 como a día de hoy Es todavía más puntero, no solo por sus características, digamos Ese tipo de arcos, ese entorno que tienes, esa zona verde Sino por el interior, esa zona de piscinas y su amplitud arriba Es un entorno muy agradable En el que te sientes muy rápidamente identificado Al principio cuando llegaba, yo venía de Almería De una ciudad muy pequeñita, el Salto a Valencia Era como decir, mira, estoy un poco nervioso Pero la calmetación ha sido muy buena, muy rápida La gente tanto de aquí como del entorno me ha aceptado muy bien Y a día de hoy me considero uno más aquí Muy, muy integrado y sobre todo muy feliz Bueno, estamos ya en lo que sería en el gabinete de fisioterapia Y os presento a Vicente, nuestro fisio Que es la persona un poquito aquí que trata a nuestros amados Y gente que viene no solo con problemas, sino a rehabilitar Y desde que están ellos aquí la verdad es que estamos bastante contentos con ellos A ver si nos explica un poquito Vicente qué es lo que hace Bueno, aquí en principio tratamos tanto con abonados como con abonados del centro Hacemos un poquito de fisioterapia en general Tanto para gente que tiene lesiones en el ámbito deportivo Como gente con lesiones de todo tipo El objetivo del trabajo es complementarnos Nosotros intentamos dar un poquito también asesoramiento Ya no tanto deportivo, pero sí desde un punto de vista más terapéutico La gente que viene, viene con patología Tiene dudas sobre qué debe o no debe hacer arriba en sala Y arriba se les hace unas planificaciones muy completas Aquí lo que hacemos es intentar completar esa parte más orientada a lo que es el campo de la salud Como dice Vicente es un poco unir, hacer lazos de unión Nuestra parcela deportiva, asesorarlos arriba Y que vayan muy complementadas desde un punto de vista más terapéutico, más médico Para que el servicio sea todavía más íntegro Y que el servicio sea todavía con mayores posibilidades Y servicios para nuestros abonados Bueno, llegamos a la última planta La planta de sala fitness Digamos, el espacio deportivo Y estamos ahora mismo, digamos, en una superficie de sala fitness deportiva de más o menos De entre 900 y 1000 metros cuadrados Onde tenemos muchas máquinas cardiovasculares Máquinas isotónicas Y donde desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche Tenemos esta sala siempre con usuarios Son abonados Trabajando, ejercitando Diferentes áreas del día Como veis, diferentes edades En mi tiempo libre en Valencia lo que hago mucho es Primero, de los tres primeros años Conocer mucho la ciudad Porque venir de una ciudad muy pequeñita Venir aquí al principio me desorientaba un poquito Pero bueno, conocer un poquito la ciudad y disfrutar un poquito En verano, lógicamente, la costa me llama mucho Y en invierno, pues soy aficionado un poquito a pádel A salir con mis amigos Me gusta mucho el cine Bueno, os voy a presentar a uno de nuestros abonados Una persona que viene aquí que hace dos días Iván, ¿qué tal? Hola Pues básicamente hago ejercicios de sala Algo de pesas Algo de actividades dirigidas Un poquito de todo Hago uso, vamos, de todas las instalaciones Ya son 4 o 5 años Además, es de... Bueno, no de los pocos sitios Pero sí que de los que más me convencen Tanto por precio como por instalaciones El tipo de gente que acude, no sé Es tuyo, cerquita de tu bici Ahí lo tienes Bueno, como veis Estoy solo Pero en la clase de bike No voy ni equipado como tal Pero es para que os hagáis una idea Esto es la clase de ciclo Una de nuestras actividades estrella Una actividad que al mes Aproximadamente vienen a usarla aquí 4.000 personas Y una actividad en la que Las monstruitas tienen su pala de discotecas Sus luces Su música Muy divertida Una actividad también en la que se trabaja mucho A la cual os invitamos a que vengáis a practicar con nosotros Y en la que sin ninguna duda el monitor aquí Puede vivir como 60 personas Le apoyan Sufren con él Pero sobre todo que su esfuerzo El esfuerzo de ellos Es la motivación de él Hombre Buenas Sartre Os presento a los miembros de esta directiva De aquí del complejo A Yago Turón El director territorial de Levante Del Grupo Supera Y a Luis Peiró El director técnico de aquí del complejo Portiva Bastos Como director territorial llevo un año aquí en la zona de Levante El año pasado en una instalación que abrimos en Alicante Y este año ya me ha sentado definitivamente en Valencia Porque como veis esta es una de nuestras instalaciones emblemas Yo soy de Coruña La sede central del grupo Las oficinas centrales están en Coruña Y bueno, allí es donde nacimos Es donde pusimos nuestra primera piedra Donde pusimos nuestra primera instalación Y aunque esta ya lleva 8 años funcionando Y muy bien Pues ahora me han trasladado aquí Para que esté más cerca de casa también la instalación Aunque yo no Y estamos aquí para mí En lo que sería el punto más carismático de Abastos Lo que yo creo le marca la diferencia Que es la zona de piscina La zona spa Tiene dos partes Estamos en una primera Que sería la zona de aprendizaje La zona didáctica Donde ejecutamos clases de acuallín Cursillos para niños Tenemos aquí una piscina de 18 metros Una piscina poquito profunda Como yo Profundidad máxima es de un 80 Donde la mayoría Que se hace son los cursillos de niños De iniciación Y un nivel medio Por así decirlo Y los cursillos de personas mayores También de nivel de iniciación Tenemos aquí Un base de aprendizaje Donde realizamos los cursillos de natación De los más pequeños 3-4 añitos Tanto de nivel de iniciación como medio Una piscina que está un poquito más calentita Pero utilizamos para rehabilitación Y para un poquito de remasaje y relax Bueno Estamos en la piscina profunda Digamos de nivel medio Es una piscina de 50 metros Que tenemos partida en 2 de 25 Por este puente Un puente que podemos desplazarlo Para modificar las medidas de la piscina Y esta digamos que es la última parte del complejo Del centro La cafetería Una cafetería bastante amplia Con una gran terraza Como podemos ver Una cafetería que tiene Que tiene un horario muy amplio El mismo que el de centro Incluso superado el encierre Siempre nuestros abonados tienen descuentos Y yo si me permitís Me voy a reunir con mis compañeros allí Para refrescarme un poquito Con este magnífico día que ha salido Y quedáis invitados al centro de Abastos Hasta luego